En Noticias del Tiempo presentadas por Star Nursery, tu socio de jardines para todo lo que florece. A diferencia del año pasado, en fin de semana feriado del inicio del verano, este fin de semana no fue tan caluroso como se esperaba, permitiendo que los locales y turistas disfruten de un clima más agradable, inclusive con brisas que aminoraron el calor. El pronóstico del clima indica que hoy no habrá viento y tendremos un día muy soleado con 99 grados como máxima, pero mañana martes sí se esperan las brisas nuevamente y hasta se perfila que alcanzará los 100 grados.